Miren carnal, te reconocí de volada, cabrón, ese igualito, mi jefe, madre, hijo de la bregada, algo que le haya heredado el cabrón, no, güey, miren carnal, este es mi pati, yo me enteré de todo lo que pasa y este es lo que no, ya me enteré de lo que le andaba haciendo a los bitcales, pues es algo que no me siento orgulloso, la verdad, no, pues a mí tampoco, pero pues, tú crees que despaché un día y dije, ay, voy a ser narco, voy a matar a alguien, no, ni madre, me tocó hacerlo para mantener a la familia, y pues, si alguien te estupro, pues hay que matarlo, hay que darle el cuello, o hacer cuello en los técnicos, tú me entiendes, no, la onda pues salía adelante, ya sabes cómo estuvo la cosa, va a ser una operación quirúrgica, necesito ver las armas, chicos, antes tendríamos que hablar, no, 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 primero las armas, después se volvamos, no quieres pensar las cosas mejor, amado.